¡Espectáculos! Y mi idea era cortar a las seis de la tarde y venir para la comida y todo, pero así es la vida de las novelas. Vengo llegando en este momento, me recibieron con un vino de presionet de Cote. ¿De Cote? Pero de Querétaro, de Querétaro. Y bueno, aquí me encuentro con mi brother Cristian y feliz de estar en Querétaro y feliz de entrar en la muestra de cine a Querétaro. No tengo nada de química con los niños, pero las niñas me adoran. A ver, cuéntamelo todo, ¿de qué se trata? ¿Cuándo? Vamos a hacer la muestra de cine los dos primeros fines de semana de diciembre, que es del 1 al 9. Es una muestra de homenaje a los festivales. Todos los ganadores de los festivales, de 20 festivales, son las películas que vamos a mostrar. Vamos a traer eventos de estilo de vida, artistas, conciertos, comida, torneo de golf. Ya se enterarán, pero todo es en pro de nuestro Querétaro. En pro de nuestro Querétaro y en pro del buen cine también. Hasta la muestra, baby, es nuestro hashtag. Hashtag hasta la muestra, baby. Es obvio que no lo voy a matar, pero ¿qué hayan ustedes si una costumbre les deja un niño en la puerta? A mis familia la tengo enloquecida, pero yo quiero que cuide a Santiago. ¿Yo por qué? Que lo cuide la policía. Cuéntamelo todo. Y bueno, ya dice que vienen, ¿tienen celebridades importantes para apoyar? Sí, vienen mucha gente, toda la gente del cine, mira, los que lo estamos diciendo que es Ángel Flores, Jorge Rubio y yo, independientemente que nos encanta el cine, nos encanta la fiesta, nos encanta la vida, conocemos a mucha gente. Entonces van a venir elementos muy interesantes del cine, sobre todo, de la actuación, de la música. Entonces viene bien y Querétaro es un lugar, bueno, yo soy queretano, entonces creo que nos hace falta un festival de cine y un poco de glamour en la ciudad y eso lo vamos a tener hoy en diciembre. Y te puedo asegurar que vamos a estar a la super altura como en los festivales internacionales. No, no, Querétaro está a la altura de todo, por eso digo, nos hace falta un festival de cine, ya lo tenemos, hasta la muestra, baby. ¡A la policía no! ¿Ven? ¿Ustedes qué harían? Sí, Víctor, mucho éxito y también hay que invitar a la gente para que veamos muy padres, ¿no? Pues, claro, ya, bueno, yo estoy terminando de grabar ya este mes, pero la novela sigue hasta febrero, muy padres, está muy padre en la imagen de... Aprovechar, hay que decir, dale un beso en la boca a Dulce de mi parte. No, Dulce le mandó un beso a él. Gracias. Mucha éxito, venía. ¡Santiago! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Les parece que soy muy enojón? Espectáculos. No, Dulce le mandó un beso a él.